Hola que tal, soy José Octavio Cautiño de la compañía BEC México de la Unidad de Negocios de Automatización. En este video veremos algunos métodos de arranque y protección. ¿El método de arranque que utilizas es el correcto? Esta es una pregunta muy interesante, ya que existen diversos tipos de arranque de motores asíncronos que se van a diferenciar según las especificaciones del motor, de la carga y principalmente de la aplicación y claro otro factor importante es el económico. Cuando deseamos tener un correcto método de arranque para nuestra aplicación debemos tomar en cuenta aspectos como potencia del motor, corriente nominal, tensión de alimentación, letra del código RB o lo que significa rotor bloqueado o letra código, número de arranques en una hora, temperatura y altitud de operación y en algunos otros casos consideramos también la aceleración y desaceleración y en aplicaciones donde se necesite variar la velocidad utilizaremos un drive pero este tema lo veremos en otro apartado. Y bien comencemos con las funciones básicas que debe cumplir un arrancador. Accionamiento. Este se lleva a cabo al momento de energizar nuestro motor por cualquiera de los métodos de arranque que estaremos presentando. Protección. Hay situaciones que no podemos controlar una vez energizando el motor como lo son cortocircuito o alguna sobrecarga inesperada, por lo que es importante tener un elemento de protección, por ejemplo un relevador de sobrecarga, un guardamotor o un interruptor. Existen relevadores electrónicos de protección que nos pueden brindar gran ayuda al momento que deseamos proteger nuestro motor por falta de fase, secuencia de fases, desbalanceo de fases, por sobre y subtención. En el control del motor podemos considerar los aspectos como tiempos de aceleración y desaceleración de los que hablaremos más adelante, incluso un arranque específico por cada carga a operar. En cuanto a las funciones avanzadas van más enfocadas a las aplicaciones a desempeñar como rampa de tensión, límite de corriente, control de bombas, control de par y rampa de corriente. Pasando a la composición básica de un arrancador, dentro de las más comunes es utilizar fusibles de uso general para la protección de la instalación eléctrica por cortocircuito, un contactor por medio de conmutación y un relé de sobrecarga el cual brindará sólo protección por sobrecalentamiento del motor. Todos estos equipos pueden ser sustituidos por un guardamotor, esto nos permite realizar maniobra y protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Además se podrán realizar 15 operaciones por hora con el mismo. Para seleccionar el interruptor a nuestro arrancador es importante conocer la corriente nominal del motor, ya que este elemento se podrá dimensionar de acuerdo a la NOM CD001-2012. En cuanto al contactor, este se dimensiona sobre la categoría de utilización, este nos indica la corriente que puede soportar el elemento para la aplicación en la que estará sometido, por ejemplo cargas inductivas como los motores se emplea la categoría de servicio AC3, esto quiere decir que se aplica para motores jaula de ardilla que son los más comunes en la industria. Otra cosa que no podemos olvidar es la tensión de control, ya que en muchas ocasiones es diferente a la tensión de alimentación de la fuerza. Para dimensionar el relevador de sobrecarga necesitamos que la corriente nominal del motor esté dentro del rango de ajuste del relevador. Existen diversos métodos de arranque, sin embargo nos enfocaremos a los arranques a tensión plena, arranques a tensión reducida, utilizando contactores, autotransformadores y arrancadores suaves. Un arranque a tensión reducida, como su nombre lo indica, es aquel que comienza a suministrar tensión a nuestro motor de una forma progresiva por un corto periodo de tiempo hasta llegar a su tensión nominal. Arrancador a tensión plena, este es el método de arranque más común en la industria. Este método se caracteriza por ser económico, fácil de instalar y sobre todo porque te puede entregar el máximo torque del motor durante el arranque, por lo que lo hace muy atractivo para aplicaciones de alto torque. Ahora, el comportamiento de la corriente de arranque de este método siempre va a tener una particularidad, que es el alto consumo de corriente mientras se encuentre en su curva o periodo de arranque. Siempre que nos preguntamos cuánta corriente va a consumir un motor durante su periodo de arranque, por lo general damos respuestas que van desde 5 hasta 9 veces su corriente nominal. Esto nos lo muestra la letra del código a rotor bloqueado que se encuentra en la placa de datos de nuestro motor. Por lo general, los motores que se encuentran en la industria tienen una letra G, H o J. Es por eso que siempre damos ese rango de 5 a 9 veces la corriente y una vez terminada esta curva de arranque, el motor estará consumiendo su corriente nominal. Hay otra variable que se destaca bastante y es el par de arranque como comentaba anteriormente, ya que este va en función de la corriente de arranque que esté consumiendo el motor. Si nosotros disminuimos la corriente de arranque, también disminuye el par pero al cuadrado y esto lo vamos a ver más adelante en los arrancadores estrella delta y arrancadores por medio de auto transformador. Como lo hemos visto, este método es muy económico, fácil de usar e incluso de ensamblar y te va a entregar el suficiente torque para conseguir el trabajo que requieres en diversas aplicaciones. Entre las desventajas que vamos a encontrar es un consumo excesivo de corriente en el arranque, desgaste mecánico en acoplamientos, arranques bruscos en bandas transportadoras y en sistemas hidráulicos, el golpe de ariete y la cavitación. Para un arranque directo con cambio de giro tendremos las ventajas y desventajas similares a las de un arranque a tensión plena. El gran cambio en esta configuración es colocar un segundo contactor K2 y un par de puentes para invertir las fases de salida. No podemos olvidar colocar un bloqueo mecánico entre los dos contactores, ya que éste evitará conmutar el contactor K2 mientras que el contactor K1 esté enclavado y tener como resultado un cortocircuito entre fases. Para la familia de contactores azules CWB de BEG, podemos colocar este accesorio sin incrementar la dimensión a lo ancho de los mismos. Arrancador estrella delta. Es aquí donde comenzamos con los arrancadores a tensión reducida. Este método estrella delta nos ayudará a tener una considerable reducción de la corriente en el arranque, la cual será del 33% de la corriente nominal y una vez concluido este periodo de arranque el motor estará consumiendo sólo el 58% de la corriente nominal. Para dimensionar los contactores se hace de la siguiente manera. El contactor K1 y K2 son dimensionados al 58% de la corriente del motor, el contactor K3 será dimensionado al 33% de la corriente nominal y el relevador de sobrecarga estará dimensionado también al 58% de la corriente y estará conectado en K1. Este es el diagrama típico de un arrancador estrella delta en fuerza y control. Ya vimos que estaremos consumiendo el 58% de la corriente del motor con este método, pero ¿qué sucede con el par y cómo se comporta? El par o el torque es el cuadrado de la corriente y tensión suministrada hacia nuestro motor. Entonces, si nosotros limitamos el suministro de tensión y corriente al 58%, sólo tendremos un 33% de torque, por lo que este método es atractivo para aplicaciones de bajo par como bombas y ventiladores pequeños. Antes de la llegada de los soft starters, el arrancador estrella delta era una buena opción al momento de desear arrancar motores pequeños, ya que otra ventaja era el poco espacio que ocupaba dentro de un tablero de control. Incluso no tendremos un límite en el número de arranques que deseamos realizar, aunque este límite nos lo dará más que nada el motor. Aunque uno de los inconvenientes que nos encontraremos, es de que no se recomienda usar esta configuración en arranques pesados o de alto torque, porque ya vimos que el torque que nos entrega será muy bajo. El arrancador por autotransformador es otro método que se sigue utilizando para limitar la corriente de arranque de un motor. ¿Y cómo seleccionamos los elementos principales? El contactor principal, que será K1, se dimensiona al 100% de la corriente nominal. El contactor K2 se dimensiona al 64% de la corriente nominal, debido a que lo conectaremos en el 80% del tab del autotransformador. Si el contactor K3 es conectado en el tab de 65%, por lo tanto, este se dimensiona al 23% de la corriente nominal. Sobre el relevador de sobrecarga será igual que el K1, o sea, el 100% de la corriente nominal. Este es uno de los diagramas de control y fuerza típicos de un arranque con autotransformador. Sobre el par, sucede algo muy interesante. Esto lo comentábamos en las gráficas de par y corriente del arranque estrella delta. El porcentaje que suministramos al motor en tensión y corriente en el arranque, dará como resultado el cuadrado del torque durante este periodo de arranque. ¿Qué quiere decir? Si nosotros limitamos el suministro de tensión al 90%, significa que obtendremos el 81% del torque. Si bajamos el suministro de tensión al 70%, significa que sólo obtendremos el 49% del torque. Y esta regla siempre se aplica para cualquier tensión suministrada en este método de arranque. Entonces, como conclusión, tenemos que este arrancador nos ayudará a disminuir la corriente, dependiendo del TAP en el que se ha conectado nuestro contactor K2, pero también bajará el torque que será entregado a la carga. Por consiguiente, este método se utiliza para cargas ligeras como bombas y ventiladores, ya que por lo general en este tipo de aplicaciones no es necesario tener el 100% del torque en el arranque de nuestro motor. Y por último, tenemos el arrancador suave o soft starter. Los arrancadores suaves son equipos muy eficientes al momento de realizar arranques de motor para cargas ligeras o pesadas. Los principales elementos que los componen son seis tiristores conectados en antiparalelo, los cuales estarán limitando la tensión hacia el motor durante la curva de arranque. Una vez finalizada la curva de arranque, se cierra un contactor de bypass que tiene internamente estos equipos y posteriormente se apaga la electrónica de potencia, dando como resultado una vida más prolongada de estos componentes y un poco de ahorro por la energía que no será consumida por los tiristores. Ahora, algo importante, al apagar la electrónica de potencia, todas las protecciones siguen trabajando de forma normal, ya que éstas no se desactivan en ningún momento. ¿Cuál es la gran ventaja de utilizar equipos electrónicos al momento de arrancar motores? Como podemos observar estas curvas de arranque de cada método que hemos visto, nos damos cuenta que el arranque por medio del soft starter nos dará la ventaja de estar controlando la tensión de alimentación y el suministro de corriente en el arranque de nuestro motor, sin tener una reducción de torque tan elevada como en los arranques estrella delta o por autotransformador. En nuestro arrancador de la serie SSW06 podemos limitar la corriente de arranque desde el 150% hasta el 500% de la corriente nominal del motor y la tensión de alimentación la podemos limitar desde el 40% hasta el 90%. Otra de las enormes ventajas y versatilidades del soft starter de Beck es que lo podemos conectar dentro de la delta interna de nuestro motor, recordando que en el arranque estrella delta la corriente de consumo es de solo el 58% de la corriente nominal, por lo tanto nuestro soft starter podemos dimensionarlo a este 58% teniendo como resultado un gran ahorro en la compra de estos equipos. No solo el ahorro estará en el soft starter sino también en el cable que utilizamos para la conexión en delta. Bien, si deseamos colocar nuestros fusibles ultra rápidos dentro de la delta interna, también podemos hacerlo y ahora el ahorro será mucho más grande que conectarlo todo de forma directa. Haciendo un comentario sobre los fusibles, estos tienen que ser ultra rápidos ya que nos estarán protegiendo la electrónica de potencia de nuestro soft starter. Los arrancadores aves tienen principalmente dos tipos de control. Rampa de tensión y limitación de corriente. La rampa de tensión es utilizada para cargas ligeras y el control por limitación de corriente es utilizado para cargas pesadas, ya que como hemos visto el torque va en función de la corriente que suministramos al motor. Las ventajas sumadas a las que hemos visto por utilizar estos equipos son monitoreo, como corriente, tensión, kilowatts, KVA, factor de potencia, etc. También nos brinda protecciones como sobrecarga de clase 10, 20 o 30, falta de fase, rotor bloqueado, secuencia de fase, sobre corriente inmediata, subcorriente, etc. También tenemos el frenado por corriente continua y como desventajas sería el costo del equipo. Sin embargo, a mediano plazo los beneficios son mayores, ya que brinda mayor vida al motor al evitar los choques mecánicos generando un ahorro en mantenimiento y en energía eléctrica. Ya estamos por concluir, no sin antes comentarte algunas de las características de los elementos que se utilizan en los métodos de arranque que ya hemos visto. Comenzando con nuestros contactores, estos van desde 9 hasta 800 amperes en categoría de empleo AC3. Las bobinas de control pueden ser de corriente alterna o de corriente continua. En cuanto al supresor de voltaje, lo colocamos en la parte frontal como accesorio. La serie de contactores CWB posee un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado ya incorporados como estándar. Y para el cambio de bobina de control puede realizarse sin necesidad de usar un desarmador. Nuestros relevadores de sobrecarga llegan hasta un rango de ajuste de 840 amperes. Están fabricados para tener una clase de disparo 10. También tienen un contacto normalmente abierto y normalmente cerrado incorporados como estándar. La tecla multifunción nos ayudará a realizar el reset de forma manual automática una vez que se dispara este elemento. Al colocar el relevador ya tenemos también una protección por sensibilidad de falta de fase. Para los guardamotores tendremos una capacidad que va desde 0.1 amperes hasta los 100 amperes y 100 kilo amperes de capacidad interruptiva. Como ya sabemos, este dispositivo nos brinda la protección de sobrecarga y cortocircuito. Otra de las ventajas es de que nos brinda un panorama muy amplio en cuanto a sus accesorios. Para necesidades de arranques directos podemos colocar un ATP de la serie DLW que internamente aloja un relevador de sobrecarga y un contactor. Tenemos arrancadores hasta 40 HP en 220 volts y 50 HP en 440 volts con envolventes termoplásticos y grados de protección IP52. Finalmente, nuestro arrancador de estado sólido, arrancador suave o también conocido como soft starter, el cual podemos conectar de forma directa en un motor con una corriente de hasta 1400 amperes y si lo conectamos dentro de la delta interna podemos atender motores de hasta 2424 amperes nominales. Los tipos de control que podemos programar son rampa de tensión, límite de corriente, control de bombas, control de par y rampas de corriente. Además de estas características, tenemos una enorme ventaja al poderlo programar también vía software, ya que este software SuperDrive G2 se encuentra disponible de forma gratuita en el portal www.beg.net-mx y para programaciones más avanzadas, este arrancador tiene la bondad de ser programado con una lógica de operación tipo PLC a través de un software WPS que nosotros te enseñaremos a programar en nuestros cursos presenciales. Espero que te haya interesado este video sobre métodos de arranque y protección de motores eléctricos, soy José Octavio Coutinho y no olvides visitar nuestra página de internet www.beg.net-mx así como también nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para próximos videos. Muchas gracias.